México logró vencer a Alemania en el partido más importante en la era Osorio. El estratega colombiano planteó un partido casi perfecto en donde las actuaciones de todos y cada uno de los futbolistas que participaron en el juego fue magnífica. Por eso, te dejamos el análisis hombre por hombre de los jugadores del tri, Guillermo Ochoa o Apel arquero mexicano hizo lo que mejor sabe hacer, de tener pelotas de gol. Espectacular trabajo en el juego áreo y en pelotas por tierra donde donde se vio seguro, dándole solvencia al equipo y sobre todo demostrando por qué es el arquero titular. Apel, el titán, estuvo impasable. Juego de altísimo nivel del mexicano donde la presión constante y muy rápida, además de la seguridad y el temple mostrado en cada ataque los alemanes, lo convirtió en una muralla. Hector Moreno Apel, el capitán sin gafete, indudablemente el líder de la defensa mexicana, seguridad en cada salida, dureza en cada cobertura, y en pista y muy bien por arriba. En el momento donde más lo necesitamos parece que recuperó su nivel. Hugo Ayala Apu, uno de los que estuvieron cerca de quedar fuera de la convocatoria, demostró con su altísimo nivel el por qué se quedó. Partidazo del defensa de los tigres en su debut mundialista. Siempre ganó por arriba, buenas coberturas y fue un excelente compañero para Moreno, tuvo momentos de nerviosismo a los que se supo sobreponer a lo largo del partido. Jesús Gallardo Apu, nadie creía en él y quizá el más señalado por la afición pero fue una pieza clave en la victoria de México. 22 pases con un 77% de efectividad, 11 recuperaciones, 7 despejes y 7 sobre 12 duelos ganados, ofensiva y defensivamente estuvo a la altura, Apse comió a Toni Kroos. El contención hizo lo que los contenciones alemanes debieron y no pudieron hacer. Parar contraataques, recuperar, dar pases claves, retener la bola, sin duda HH está convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. El motor de la selección mexicana, Andrés Guardado Apu sin estar al 100% físicamente, el capitán mexicano corrió, luchó todos los balones, le ponía la pausa cuando había que meterla, pases largos para la salida, además de ser el primer desahogo del cuadro defensivo. Sin duda el gafete de capital le queda a la medida, Miguel Lajún el jugador más polivalente de Osorio. Se dudaba de su titularidad porque las laterales estaban bien cubiertas pero no contaban con que Lajún juega de 5, de 8, de 3, de 7 y hasta de 9 en algunos momentos del partido. Partidazo del jugador del Sevilla, garra, coraje, entrega, nunca dio un balón por perdido y sobre todo generosidad con sus compañeros, Irvín Lozano nada que decir, el futuro de México. Corrió. Atacó, defendió, supo manejar los tiempos, supo ser el compañero perfecto de Chicharito y sobre todo, no tembló frente a uno de los mejores porteros del mundo. El artífice del triunfo, el arquitecto. Todas, absolutamente todas las jugadas de peligro mientras estuvo en la cancha pasaban por él, el jugador más pensante con el balón en los pies. Distribuía, retenía, cambiaba de ritmo y siempre elegía bien. Javier Hernández, el delantero, centro de México, fue clave en la victoria, dio la asistencia para el gol y peleó todos los balones, nunca dio un por perdido. No está en su mejor momento y le falta mucha contundencia, es verdad. Pero lo que no se le puede recriminar al Chícharo fue su entrega. Raúl Jiménez entró de cambio y no pesó en el ataque porque México ya no tenía el balón. El 9 mexicano cumplió en su tarea de retener el balón y presionar en la salida. Edson Álvarez, el jugador más joven de la selección, vive un momento increíble. Entró para aguantar y parar a los alemanes en su bombardeo y cumplió a la perfección. Su entrada significó el desahogo de los contenciones y por momentos generaron peligro en ataque. Gran futuro el que le espera al americanista, entró para hacer historia. El mexicano pisó el campo con el objetivo de ser un hombre más en defensa y evitar un posible gol alemán. Además de que cumplió, el Kaiser entró en los libros de historia, en esta nota, selección mexicana jugadores 1 a 1.